FLAVE Y LEÓN Hola, somos Flavia y León. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, lo del auto ya resolví. ¿La mujer te reclamó alguna otra cosa? La ex, no, nada. ¿Lo de la casa? Es alquilada y tengo un contrato hasta dentro de 10 meses. Yo me estoy yendo de viaje unos días. Pensé que por ahí se podía quedar en tu casa. No sé. Decime si no y listo. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Vamos a cenar hoy? Dale, vamos a comer algo. ¿Y por qué pensás tanto? ¿No te acordás que no me gusta el pescado? Ahí está. Yo no puedo estar todas las semanas con Lucía. Bueno, ¿sabés qué? Ya mala me la llevo ahora. Es mi casa. Puedo venir cuando quieras. Es la casa de tu papá, Lu. Por eso, mi casa. Sí, pero tu papá ya no está. Los techos son altos. Esto es durlo. Sí, 43 metros cuadrados. La verdad que prefiero usar forro. No. Igual no pasa nada. Vos tomás pastillas. No. ¿Qué pasa, Lu? Me quedo un ratito acá. No. No.